Yo siempre supe que yo iba a hacer esto en mi vida, a mí me gustaba dibujar de chiquito y tengo una anécdota graciosa que hace poco encontré una libreta de calificaciones de primero primaria y la profesora decía no pone atención, solo dibuja. Entonces bueno, he hecho esto siempre, la gran parte de mi carrera quería ser pintor y trabajé como pintor mucho tiempo y después hace 20 años empecé a construir objetos con objetos y bueno ya entendí que eso era para lo que yo estaba hecho. Hace como 22 años estaba viviendo en Guadalajara y bueno los mexicanos son una gente muy especial que tiene una intención de la belleza en todo. Entonces el supermercado, el mercado está, las frutas organizadas en pirámides y por todos los eventos de la vida crean un objeto y la mayoría y muchos de estos objetos son de muy buena calidad. Entonces como no puedes no darte cuenta de la artesanía, de la calidad de la artesanía. Entonces bueno, dejé de pintar porque también dejé por otras razones de hacerlo también y empecé a comprar objetos y a manipular los objetos y crear cosas. Entonces ya después entendí que los objetos tienen un valor simbólico y que bueno, un lápiz de color le lleva a todo el mundo a la infancia, un chupo de tetero lo lleva a todo el mundo a la infancia, una bala le lleva a todo el mundo a la violencia en algún sentido, los cables los lleva a la gente a pensar en conexiones. Entonces bueno, yo uso el valor simbólico de los objetos para crear otros objetos y decir cosas que a mí me interesan decir. Bueno, inventárselo es un invento de un instante, cualquier situación de la vida te puede inspirar a una cosa, una película, un paquete de papas en el supermercado, una obra de arte que viste, una obra de teatro, cualquier cosa. Entonces el instante de la creatividad es un instante fortuito en cualquier hora del día, donde uno entiende que este objeto podría funcionar. Ya la ejecución es el ejercicio de la disciplina y la tarea, entonces bueno, yo tengo asistentes que me ayudan a ser parte de esta cosa, pero nos demoramos como un mes y medio, más o menos. Claro, estos son dos balas de 9 milímetros y estos son balas de escopeta. Entonces bueno, es una labor de artesanía silenciosa y lenta y obsesiva compulsiva, como yo. Instrumentos de cirugía. Esta es una niña operada por todos lados y se está tomando una foto, un selfie, se llama Selfie Sting. Y bueno, es un comentario sobre la gente que no está feliz con ser sí mismo y resuelve que operándose va a ser más feliz y resulta que vas a tener que seguirse operando para ser más feliz el resto de su vida y eso no es lindo. Pero bueno, yo no estoy criticando a nadie, es un hecho del mundo contemporáneo que está pasando en todas partes. Es estos ideales de belleza que hacen que la gente se quiera parecer cada vez más a los demás en vez de aceptar su propia belleza y su individualidad. Que, bueno, yo creo que hay que aceptar, es más bonito. ¿Qué es lo que más te gusta de la vida de la vida de la vida? No quiero conseguir una exposición institucional y eso no es lo que se ocasiona. Pero yo amo mi país y yo sinceramente estoy haciendo, tengo la intención de ser una imagen cultural del país. en el mercado internacional del arte, yo quiero de verdad crear identidad, yo creo de verdad que los colombianos se identifiquen con su propio país porque yo estoy aquí trabajando para que esto pase y bueno si me gustaría volver pero tendríamos que empezar por tener una exposición en Colombia que no tengo. La relación de la relación con el afecto, la relación de las personas en Colombia con el afecto es mucho más cercana, la gente es más en general es más amable y más cercana, yo no sé en Bogotá hace mucho tiempo no voy pero en Pereira la gente es muy amable y uno se hace amigos fácil, no sé si se van a hacer para toda la vida pero se hace amigos fácil, se siente bien con ellos, entonces bueno esas cosas no pasan aquí, esas cosas son difíciles que ocurren en este país y es difícil que ocurren en Europa y bueno nosotros los latinos en general tenemos esta cosa más relajada con respecto a las relaciones y menos sospechosa.